Estamos en el occidente asturiano y hemos visitado una industria del sector maderero, una serradera. Es precisamente un ejemplo de cómo se pueden aprovechar los recursos locales, los recursos de las zonas rurales de Asturias y de toda España. Vemos cómo una empresa familiar puede dar trabajo y fijar población en una de esas zonas que a día de hoy se están despoblando en España. Nos han explicado muchas de las dificultades que sobre todo la administración les pone para su trabajo del día a día. Tenemos que ayudarles, tenemos que favorecer este tipo de industria y con ello podremos permitir que la población española siga viviendo en sus medios rurales con una gran calidad de vida.